Tengo más que darte que un te quiero Me llevo en los bolsillos y en mi pecho Quiero entregarte mi mundo Y hacer de ti otra primavera Para cuando estés aquí Te juro que te espero si me esperas En aquella estación de mi alma buena Te tengo en mi silencio Un bello ramo de versos Para cuando estés aquí Y es que tu amor va semblándole alegría Cada día nuestras vidas van colgando de tu risa Inyectando buena vibra Van conmigo en cada viaje Es parte de mi equipo Se me mete en la maleta Se me mete en la maleta Dando vuelta en mi cabeza Y no te quiere soltar Mi corazón El gran impulsor va llenar Y en México Y en México Nayeli y Jesús Matamor Los hijos de Rafael Y yo Marta Araujo Sentimiento 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 Y en nuestros caminos Los bendiga Que juren las heridas Si algún día nos lastimamos Espero que camines mi sendero Y digas como yo también lo mismo Que llenas como yo Yo también te quiero Llegar juntos a viejos y salirnos los domingos Es que tu amor va semblándole alegría Cada día nuestras vidas va colgado de tu risa Inyectando buena vibra Está conmigo en cada viaje Es parte de mi equipaje Se me mete en la maleja Dando vuelta en mi cabeza Y no te quiere soltar Mi corazón Cuando sale quiere verte En los rostros de la gente Se la pacha el día sin suerte Para poderte besar Poderte besar ¡Suscríbete al canal!